¡Inteligencia artificial, redes neuronales, las máquinas nos quitan el trabajo! Sí, seguramente todos habéis oído hablar de la inteligencia artificial o de cómo las máquinas pueden aprender. La razón detrás de su éxito está en el aprendizaje profundo o deep learning, una serie de herramientas que usamos para enseñar a las máquinas a, por ejemplo, reconocer objetos en imágenes y cuyo mayor exponente son las redes neuronales. A mí me gusta imaginar las redes neuronales como una clase llena de chiquillos en un pueblo perdido, ya que sé, Villanueva el Trabuco, ¿será que soy de pueblo o algo? Una clase con un solo propósito, clasificar imágenes, siempre ayudados de su maestro, el señor estocástico, señor descenso de gradiente estocástico, nombre de pueblo. La clase está organizada como todas, por fila, y en la última fila se sientan los que peor trabajan, ya sabéis, el típico repetidor que iba en chándal, que fumaba, que le pegaba a los demás nenes en la escuela, y tú sabes lo que estoy hablando. Bueno, pues como estos no dan para mucho, los ponemos a buscar patrones simples en las imágenes, pues líneas horizontales, verticales, oblicuas, etc. Estos patrones, una vez que los han reconocido, se los pasan a los de la fila de delante, que tienen que reconocer formas que están construidas por esos patrones, cuadrados, círculos, triángulos, etc. Y a su vez pasar esta información a los de la fila de delante, que tienen que reconocer las combinaciones de estos patrones. Por ejemplo, tres cuadrados y un triángulo es una casa, un buzón de correos, bueno, un buzón de correos no, que son milenias y no saben lo que es. Y ya por fin llegamos a la primera fila, la fila de los empollones. Porque si todos los investigadores hemos sido unos empollones, ansia viva, queriendo responder lo más rápido al maestro, sacar las mejores notas, y ganar la envidia a nuestros compañeros, porque era envidia, no es que nadie fuera un repelente ni nada, ¿verdad? Toda, lo de la fila de atrás, le dicen a Paco el empollón, ¡Paco, tenemos tres casas y un buzón de correos! Y Paco dice, ¡pues ya sé lo que es, una ciudad! Que vaya concepto de ciudad tienen, Villanueva, bueno, en fin. Pero aquí entra en acción el señor estocástico. Que, si Paco ha acertado, le dice, ¡muy bien, Paco, era una ciudad! O si no, ¡Paco, la has cagado, era un pulpo! Pero además, el señor estocástico es un magnífico docente, y le explica específicamente dónde se ha equivocado. Y le dice, ¡Paco, ahora date la vuelta y coméntalo con tus compañeros! Y Paco, muy obediente, se da la vuelta, empiezan a comentarlo con los compañeros, discuten, se pelean como las reinas. Hasta que, por fin, llegan a un concepto en donde se han equivocado, que puede haber sido a reconocer las líneas, los cuadrados o las casas. Y como este proceso se realiza por filas, hacia atrás, se llama Back Propagation. Pues sí, tengo el C1 por Villanueva del Trabuco. El proceso, lo repetimos, como las natillas. Hasta que, por fin, nuestra clase sabe perfectamente reconocer una ciudad a partir de sus patrones más simples, las líneas, y abstrayéndose cada vez más. Y como nuestra clase, nuestra red neuronal, tiene muchas filas o capas, es profunda. De ahí lo de aprendizaje profundo. Y ya, por fin, nuestro señor estocástico, que en realidad es solo un algoritmo, puede irse tranquilo a su casa a descansar. Mientras que, gracias a las redes neuronales, vuestros móviles son capaces de reconocer tu pueblo, tu careto y hasta a tu gato en las fotos que guardáis en el móvil. Y los que nos ganamos la vida con esto del Deep Learning, fuimos felices, comimos perdices, publicamos en revistas de alto impacto y nos acreditamos. Gracias.